Señora consejera de Cultura, el patrimonio cultural e histórico de Castilla y León es una de nuestras grandes potencialidades. Las rutas históricas, culturales y religiosas son un caudal que debemos explotar y dar a conocer. Se ha hecho una gran labor en turismo, como es la ruta del Camino de Santiago, cada vez más consolidado, la ruta de la Plata, la ruta de Carlos V, la ruta de la Lengua, etc. Sin embargo, hoy quiero hacer especial mención en el Camino del Cid. Un itinerario puesto en marcha hace muchos años con voluntad institucional y que, a pesar de los esfuerzos del consorcio del Camino del Cid, se puede hacer mucho más por esta ruta ya conocida internacionalmente. Señora consejera, ¿qué medidas tiene prevista la Junta de Castilla y León para promocionar y consolidar este Camino del Cid? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como sabe, una de las principales actuaciones por parte de la Junta en materia de turismo viene precisamente por la colaboración con administraciones y con el sector para potenciar estas rutas culturales, estas rutas patrimoniales, algunas de las cuales hace usted referencia. Entre ellas, sin lugar a dudas, está la promoción turística de la ruta del Cid. No es algo que vayamos a hacer, es algo que ya estamos haciendo. Desde la creación en el año 2002 del consorcio Camino del Cid, el apoyo de la Junta de Castilla y León ha sido manifiesto y ha sido permanente mediante diversas actuaciones entre las cuales podemos destacar la inclusión dentro de la estrategia promocional de la Junta de Castilla y León, y también de diversas actuaciones de apoyo a la comercialización de los recursos turísticos, patrimoniales y culturales de la ruta, así como de la presencia del Camino del Cid en encuentros comerciales con turoperadores y con el sector. En definitiva, entendemos que son actuaciones que están llevando a ese desarrollo turístico, a ese desarrollo cultural del Camino del Cid. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señora consejera. Usted bien sabe que desde la ruta del consorcio del Camino del Cid se empieza ya en 1996 con la Diputación de Burgos. En 1998 la Diputación de Soria también se acopla a ella. Ahora mismo están trabajando ocho diputaciones provinciales de muy distinto signo político, como son la de Burgos, Soria, Guadalajara, Teruel, Zaragoza, Valencia, Alicante y las tres de Valencia. Y Castellón, perdón, quería decir Castellón. Usted sabe que las ocho diputaciones ya de por sí es bastante complicado unirlas, se han unido. El consorcio efectivamente está desde el 2002, pero yo lo que le pido es que la Junta de Castilla y León sea la que capitalice un convenio. Primero, un convenio entre las dos provincias de Castilla y León, entre la provincia de Burgos y la provincia de Soria. Creo que sería algo lógico que usted, además, la Junta de Castilla y León lo haga, pero sobre todo con las otras tres comunidades autónomas. Que sea la Junta de Castilla y León la que potencie ese convenio entre Castilla y León, Castilla y La Mancha, Aragón y la comunidad valenciana. Yo creo que es suficientemente conocido el personaje del Cid, un personaje histórico, un personaje literario, de fama mundial, que seguramente que si estuviera en otras comunidades autónomas sería de mucha más potencialidad que la que ahora mismo tenemos. El camino del Cid ya por sí transcurre, como bien sabe usted, por rutas romanas, calzadas, por caminos naturales e históricos ya de por sí, y desde aquel destierro del 1099 por aquel rey Alfonso VI, como bien sabemos todos. Sinceramente, es un camino vivo, efectivamente, ya se lleva trabajando durante muchos años, pero es que a veces lo triste es que te vienen, por ejemplo, muchos holandeses, fíjese lo que le digo de Holanda, para hacer ese camino, por ejemplo, por bicicleta. Vienen franceses, vienen alemanes y parece ser, y nos da la sensación al menos a los que somos de esta misma ruta, que la propia Junta de Castilla y León, los técnicos del Consorcio del Camino del Cid, así a veces lo deparan, que sí, que hay convenios, o sea, perdón, que hay iniciativas, que se está trabajando muy ligadamente todo tipo de turoperadores, de eventos, digamos, turísticos, pero desde luego yo creo que todos somos conscientes que se puede hacer algo más. Y es lo que pedimos desde Ciudadanos, que la Junta de Castilla y León sea la que capitalice ese convenio, sobre todo, entre esas cuatro comunidades autónomas, para que de una vez por todas este personaje del Cid, este camino del Cid, sea, pues es un camino histórico, de riqueza, de patrimonio, que realmente nos ponga en el mapa a todos. Por eso, sinceramente, le pido que le agradecidamente lo haga, porque al fin y al cabo este gran patrimonio cultural e histórico que tenemos tiene que ser una de nuestras gran medidas de futuro para esta comunidad histórica nuestra de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, señoría, por reconocer el trabajo de la Junta de Castilla y León en el camino del Cid, por reconocer el trabajo que estamos llevando a cabo desde la Junta y de la mano de las diputaciones provinciales de Burgos y de Soria. Una colaboración que no se queda en una mera declaración de intenciones, sino que ya es una colaboración, una estrecha colaboración a través de diversas actuaciones, como la señalización de la ruta, con la colocación de 30 monolitos, como la inclusión del camino del Cid en nuestro material turístico, con un espacio dedicado al camino del Cid en la Feria Fitur y la promoción de las actuaciones y de las acciones que realizamos a través de la página web de Turismo Castilla y León. Una colaboración que me comprometo a mantener en esta legislatura y, si cabe, a incentivar para desarrollar esa promoción, esa comercialización del camino del Cid con más actuaciones, entre las cuales podríamos mencionar las siguientes. Promoción a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, inclusión en viajes de familiarización con operadores y prensa, puesta a disposición del stand de la Junta de Castilla y León en las ferias en las que participamos para la realización de alguna presentación de la ruta, en las cuales podríamos ir en colaboración con otras comunidades autónomas, como usted bien apunta, y también la invitación al consorcio a participar en los mercados de contratación organizados por la Junta de Castilla y León. Dicho lo cual, entiendo que el camino que llevamos recorrido es un camino que está ayudando al impulso turístico y cultural de las provincias de Burgos y de Soria y sirvan como ejemplo los últimos datos que conocemos del INE respecto a viajeros y pernoctaciones en el periodo acumulado enero-agosto del presente año y que arrojan las siguientes cifras. En la provincia de Soria, un incremento de casi un 8% en viajeros y un 10,20% en pernoctaciones y en la provincia de Burgos, un incremento de 20% en viajeros y casi un 18% en pernoctaciones. Cifras a las cuales ayuda la promoción y comercialización de la ruta del CIF y que nos animan a seguir adelante en la línea que usted apunta. Muchas gracias. Gracias.